Big Bang Interactive nos coge por sorpresa con el anuncio de FIA European Track Racing Champions League y así nos lo muestra en este trailer de poco menos de un minuto. El título desarrollado por N Racing cuenta con todas las licencias del ETRC y emplea el conocido motográfico KT Racing que tienen juegos como V-Rally, World Rally Championship o TTA Land of Men. Nos cuentan que será una experiencia sin igual el poder conducir a estos vehículos de 5 toneladas a toda velocidad. Que llegar a dominarlo será totalmente diferente a un coche o una moto, nos han jodido como para que fuera igual. Teniendo en cuenta que la comunicación se está haciendo en la línea de que el título será un simulador. Donde habrá carreras de 12 camiones en el circuito, físicas e inercias distintas de cualquier otro tipo de vehículo, penalizaciones especiales y un depósito, ojo al dato, de 200 litros de agua que debe manejarse manualmente para enfriar los frenos, evitando así el sobrecalentamiento y poder terminar la carrera. Me llama la atención la fecha de lanzamiento, pues la tenemos a la vuelta de la esquina. Se espera que vea la luz en el mes de julio de 2019. Aún desconocemos la fecha santa, pero sí sabemos que saldrá para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Habrá que estar atentos a esperar a ver algún gameplay, pues personalmente les comento que yo dudo que esto realmente vaya a ser un simulador, pero ojalá me equivoque. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartir este vídeo con vuestros amigos y vuestras amigas y dejar vuestros comentarios aquí debajo en la caja de comentarios. Y si no estáis suscritos al canal, hacedlo que da buena suerte. ¡Chao! ¡Gracias!